Este mensaje, un sonido incierto, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 15 de marzo de 1961 en Middletown, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Sullivan. Se pueden sentar. No puedo expresar cómo darle las gracias a Dios de cuán agradecido estoy de estar de nuevo aquí en este tabernáculo esta noche. Siempre recuerdo mucho la última visita que le hice al hermano Sullivan y a la gente aquí y cómo el Señor nos bendijo un domingo en la mañana en la iglesia. Y cuando subí hace unos cuantos minutos, oí a la gente cantando, gozo en mi corazón y paz en mi mente. De eso cantan los cristianos. De eso es lo que los cristianos pueden hablar, teniendo gozo en su corazón y paz en su mente. Y no hay nada que pueda hacer eso sino Dios. Y se siente bien volver a estar aquí, alejado del smog de California, en donde uno puede dar un buen y profundo respiro de vez en cuando. Eso. Ellos se pueden quedar con todo California de mi parte. Y me gusta la gente de allí, pero ciertamente no el smog que ellos tienen allá en aquel valle. Yo nací allá en una de esas domas en Kentucky y sencillamente no me puedo separar de ello. Ustedes saben. Yo solo, yo, eso es, pudiera ser, todos pudieran apresurarse para ir allá si ellos quieren, pero de mi parte yo preferiría quedarme aquí donde uno puede por lo menos respirar. Mis ojos me ardían, mi garganta se irritó. Y yo, y déjenme decirles, yo creo que el pecado parece viajar. Bueno, siempre viaja. Y sí ha viajado con la civilización. El pecado siempre viene por medio de la civilización. Antes que hubiera hombres blancos en el oeste, cuando había solo indios, ellos no tenían pecado. Ellos solo estaban, vivían una buena vida tranquila y tenían problemitas de vez en cuando con sus guerras tribales y cosas. Pero en cuanto al pecado, él llegó con la raza blanca cuando llegó a la civilización. Invadieron a los indios con mujeres, whisky y juegos de apuestas y matanza. Y a medida que el sol ha viajado del este al oeste, la civilización ha viajado con él. Y yo creo que el Señor ha de tener una gran pantalla de radar en la costa del oeste, porque si sigue más adelante regresará otra vez al este. Así que yo pienso que choca contra ella y se regresa como una onda. Y yo digo que ciertamente es, ciertamente estamos viviendo en un tiempo terrible. Un tiempo terrible. Miren, eso no únicamente se aplica a la costa del oeste. Y no es que yo me estoy jactando de estos nativos de Ohio y de estos nativos de Indiana, de estos nativos de por aquí de Kentucky. Pero lo tenemos aquí también, ustedes saben, pero allá hay más de ello. Estas cinco noches que tenemos ahora con aquí en Ohio otra vez, creo que mañana en la noche ellos se irán a un auditorio o algo, pero yo estaba contento de poder venir a la iglesia. A mí me gusta estar en la iglesia. Sí. Yo pienso, hermano Sullivan, por cuanto he viajado, me he dado cuenta que las mejores reuniones siempre son en las iglesias. Miren, yo tengo, espero no ser supersticioso. Si lo soy, no lo sé. Pero entonces, cuando uno va a esos lugares en donde han tenido diversiones y juegos de apuestas y bailes, y como que hay pequeños demonios asentados por todas partes allí, ustedes saben, y es como una morada para ellos. Sencillamente se quedan allí. Y luego uno tiene que entrar y se toma como cinco noches para echarlos a todos fuera con la predicación. Ustedes saben, antes que uno pueda empezar la reunión. Pero en la iglesia, creo yo que los ángeles de Dios acampan alrededor. Porque los santos se reúnen allí. Es un lugar designado por Dios donde él viene y se encuentra con su pueblo. Siempre me ha parecido bien estar en una iglesia. Me gusta mejor. Pues uno puede estar, parece que uno está en casa. Ustedes saben, es donde tenemos compañerismo juntos y tenemos cosas en común. Cuando tuvimos la oportunidad de regresar con el hermano Sullivan, ciertamente me puse contento. Acabamos de estar al otro lado con los vecinos allá en Virginia, la semana pasada, allá en Richmond, y disfrutamos unos momentos gloriosos allá con esos sureños. El lugar de nacimiento de la nación, ellos la llaman. Y todos ellos son buenos sureños también. Ellos realmente aman al Señor allá y disfrutamos unos momentos maravillosos. Pero yo estaba ansioso de regresar a casa para estar aquí y para así poder adorar juntos por un rato. Miren, estoy contento de ver a mis amigos aquí, de más al norte del estado. ¿Qué tan lejos estás de aquí, Charlie? ¿Qué tan lejos vives de como unas 70 millas? Bueno, justo dentro de la línea fronteriza del estado de Indiana. Rodney y todos. Oh, está en este lado, casi adentro de este lado de la línea fronteriza del estado de Indiana. Él casi entró en gracia, pero solo le faltó un poquitito, solo un poquitito. Está justo en la línea fronteriza del estado. Miren, si usted hubiera pasado a Kentucky, hubiera estado bien. ¿Cuántos kentukianos hay aquí? Oh, hermanos. Déjenme decirles. Hay un, yo dije en una ocasión en, perdónenme, yo no sé, hermano Sullivan. mi madre solía administrar una casa de hospedaje en Jeffersonville, y yo tengo un tabernáculo como de ese tamaño, creo yo allá. Una noche cuando estaba predicando, yo dije, todos los de Kentucky, pónganse de pie. Nadie se quedó sentado. Todos. Y yo dije, bueno, los kentukianos y las marmotas conquistaron el país sin disparar un tiro. Yo dije, ellos, ellos verdaderamente llegaron allí y lo conquistaron. Yo dije, bueno, tuvieron que enviar a algunos misioneros hasta acá, provenientes de alguna parte, así que, proveniente. Mire, yo no estoy hablando tocante a Ohio. Ahora, esperen un momento. Yo estoy hablando tocante a Indiana, allá en Indiana. Bueno, a donde quiera que uno vaya alrededor del mundo, uno encuentra que el pueblo de Dios, siempre es el mismo. Yo me fijé allá en África, y en los otros países donde yo he estado, que alguna de esa gente ni siquiera sabe cuál es la mano derecha ni la izquierda. Pero saben ustedes que sucede cuando ellos reciben el Espíritu Santo, lo que ellos hacen, la misma cosa que ustedes hacen cuando reciben el Espíritu Santo, actúan de la misma manera. Y ellos, ellos hablan en lenguas. Y ellos, ustedes pensarían que ellos eran los que estaban hablando por sí, mismos cuando los oye hablar su idioma, quizás igual que, hay una clase allí, de la cual siempre estaba maravillado. Ellos, como que dan un chasquido con su lengua mientras habla. Creo que le llaman basutu. Creo que es ese. No, es el closa. Y si usted solo pronuncia closa, no está correcto. Usted tiene que dar un chasquido. Closa, así, closa. Y todo lo que ellos hablan tiene un chasquido al hablarlo. Pero cuando ellos empiezan a hablar en lenguas, ellos algunas veces hablan inglés. ¿Ven? Y solo uno, cuando la gente en esos países paganos recibe el Espíritu Santo, ellos actúan exactamente como cualquier otro. No importa en dónde estén. Ellos, eso demuestra que es para el que quiera, puede venir. Ahora nuestro, muchos de nuestros hermanos ahora están parados y yo, yo como que tengo que, me siento mal. Quisiera que les pudiera dar un lugar para que se sienten, pero no lo tenemos. Así que yo haré, no hablaré más de tres horas o algo así. Creo yo. Y yo solo estaba bromeando. Pero tan pronto que podamos tener, sentir que el Señor nos está bendiciendo y nos dice que es suficiente. Bueno, entonces queremos, nos despediremos. Pero para tener este momento de compañerismo por aquí, un hombre no sabe en dónde empezar. Sencillamente está maravilloso y bueno. Tuvimos grandes reuniones en la costa del oeste. Como estaba diciendo, el Señor nos bendijo poderosamente en la costa del oeste. En esta ocasión estuve en Visalia, allá incluyendo a Bakersfield y a Fresno y por todo allí. Ellos eran verdaderamente personas hambrientas de corazón por todos esos valles. Yo creo que la razón que están hambrientos es porque Dios está llamando a su iglesia a unirse para que se festeje en la palabra de Dios. Ahora, antes que empecemos, deberíamos hablar al autor, creo yo, antes que leamos su palabra. No piensan ustedes así. Así que inclinemos nuestros rostros ahora y pongamos a un lado todas nuestras cosas infantiles y veremos a la parte más firme y sagrada la palabra. Nuestro Padre Celestial, mientras nos reunimos aquí esta noche en esta iglesia, la iglesia sobre la cual tu nombre es invocado, la gente que está reunida aquí sobre la cual tu nombre es invocado, y tú nos hiciste una promesa en tu palabra eterna. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, entonces yo oiré desde los cielos. Ahora, esa es tu promesa y sabemos que tú cumples todas tus promesas a tu pueblo. Te damos gracias por la iglesia y por toda persona que está representada aquí y por toda iglesia que está representada aquí y pedimos, Señor, que tú nos bendigas juntamente como tus hijos que creen. Esta noche pedimos especialmente por nuestro bondadoso y leal hermano Sullivan que tú lo bendigas sumamente abundantemente viendo que el deseo de su corazón es servirte y hacer algo para ti y hacer que todas sus horas cuenten para el reino. Trayendo a la ciudad ministros, diferentes ministros con diferentes tipos de ministerio para que ellos puedan servir el propósito y puedan alimentar el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo lo ha puesto por obispo. Te damos gracias por esto. Y como es nuestro escogimiento ahora, si es tu voluntad de alimentar el rebaño por los cuatro o cinco días que siguen aquí, pedimos que el Espíritu Santo provea el alimento de oveja, la palabra que la manifieste con poder y manifestaciones del Espíritu Santo. Bendícenos mientras esperamos en ti. Salva a todos esos que son salvables, Señor. Llena al creyente que está esperando pacientemente para recibir el Espíritu Santo. Oramos que tú permitas que todos los que estén en esa condición se vayan de aquí esta noche felices, salvos y llenos con el Espíritu. Sana a los enfermos, Señor. Tú nos has dado la comisión. Id por toda la ciudad. Sanad a los enfermos que están en esa ciudad. Oh, y predicar que el reino está a la mano. Y Dios pedimos que tú nos concedas estas cosas a nosotros, como tus siervos, como tus embajadores. Porque nosotros sí creemos que el reino está a la mano. Y ayúdanos a exponer esa palabra de esa manera, que la gente pueda ver y creer en ti. Y en aquel gran día de ajustar cuentas que viene para todos que debido a nuestros esfuerzos haya literalmente cientos parados ahí redimidos por la sangre debido a los esfuerzos que estamos tratando de aportar ahorita. Padre, cuando nos reunimos hablamos como niños. Estamos contentos. Y ahora, pedimos que tú nos permitas poner eso a un lado y entrar en la obra del reino y estar sujetos al Espíritu Santo porque lo pedimos en el nombre de Jesús y para su causa. Amén. Ahora, para un pequeño contexto, quiero llamar su atención a Primera de Corintios, el capítulo 14 y el versículo 8. ¿Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Estamos viviendo en un tiempo incierto. Casi todo lo que miramos hoy día es incierto. Estamos viviendo en un tiempo, parece, cuando uno con mucha dificultad puede poner su mano sobre algo que es con certitud. Nuestra seguridad nacional es muy incierta. Nos damos cuenta que en eso, bueno, nosotros, toda, yo me refiero a la seguridad internacional. es porque estamos justo en el fin de la edad. Hace unos cuantos días, allá en California, hubo un mensaje que fue dado cuando un hermano bautista se acercó para poner, o mejor dicho, para estrechar mi mano después de la reunión del desayuno de los hombres de negocio en la en la cafetería Clifton. Es el hermano de Marlene Monroy, creo que es, la artista de cine. Él es un bautista y él, al ir a estrechar manos conmigo y cuando estrechó mi mano, empezó a hablar en lenguas desconocidas y sucedió que allí está presente una mujer de Luisiana y ella entendía francés y ella dijo, el hombre habló francés. Él dijo, yo no sé una sola palabra de francés y entonces cuando ella dio la interpretación de lo que él dijo, el intérprete de la Organización de las Naciones Unidas estaba allí y fue a la mujer y a los hombres de negocio y dijo, la mujer lo interpretó exactamente correcto. dijo que él interpretaba en la Organización de las Naciones Unidas y me dio el mensaje y entonces creo que fue el senador de algún estado que está hablando con el hermano Chakerian que allá en Groenlandia es en donde esta nación está preparada para destruir la tierra con armas atómicas solo un solo toque y toda nación desaparecerá de la tierra. ¿Ven? La única cosa que nosotros oímos es solo ellos tienen una bomba que hará tales y tales cosas pero ellos tienen más grandes que esas ustedes saben ellos no uno no permite que no cuentan todos sus secretos en asuntos nacionales y ese hombre va a ir a Miami en julio en donde yo voy a llevar a cabo una reunión en Miami, Florida y hubo un un misil que apareció en la pantalla y ellos algo apareció en la pantalla y este hombre tenía órdenes de tirar de la palanca y eso lo hubiera terminado pero el mismo dijo que no podía tirar de la palanca lo cual hubiera disparado yo no sé cuántos grandes cohetes con bombas y todo lo demás y la batalla hubiera empezado pero algo no lo dejó tirar de ella me pregunto si ese fue Dios porque aquí hay alguien que no está salvo todavía eso no puede suceder hasta que aquello suceda eso solo muestra cuán cerca estamos ven el ángel le dijo a Lot escápate allá porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí él tenía que salir primero antes que él pudiera hacer algo al respecto así que hace años las grandes naciones eran predominantes aquellas que tenían grandes barcos y muchos hombres como China y Rusia y los Estados Unidos ellas eran naciones predominantes ya no lo son cualquier nación pequeña puede destruir toda la tierra así que ya no es el tamaño de ellas es solo estar esperando el tiempo miren no miremos eso muy ligeramente o usted dice hermano Brana yo he yo he oído de tales cosas antes yo lo sé pero en una ocasión usted las va a oír por última vez y todo lo demás está tan cercano que yo estoy esperando que suceda en cualquier momento y que clase de gente deberíamos ser en esta hora el pecador debería estar gritando por misericordia y el cristiano debería estar aclamando las alabanzas de Dios correcto alguien dijo en una ocasión dijo hermano Brana usted asusta a la gente al decirle que Jesús viene tan prontamente bueno es una cosa horrible pensar que nuestro mundo está llegando al fin yo dije no para el cristiano es la cosa más gloriosa que él puede tener en su mente solo pensar que nuestro señor pudiera venir en cualquier momento todos seremos transformados entonces todo terminará yo creo que los hermanos tienen un librito aquí que publicaron los hombres de negocios de la visión que el señor me dio recientemente yo espero que usted lo pueda leer sí Pablo dijo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida oh cuando uno ama al señor le quita todo el temor uno sencillamente lo va a ir a encontrar a él recientemente cuando mi antiguo amigo el doctor F.F. Basworth murió allá en Miami yo lo fui a ver él tenía muy cerca de los 90 años de edad y yo le dije yo dije hermano Basworth ¿cuál fue el momento más feliz de su vida? pues usted ha estado predicando como por unos 55 o 60 años él dijo esta es la hora más gloriosa que alguna vez yo he vivido y yo dije ¿por qué dice usted eso? solo cuestionando al santo anciano él dijo hermano Brannan todo por lo cual yo he vivido desde que era un jovencito ha sido Jesucristo y él dijo en cualquier momento lo estoy esperando que entre por la puerta y me lleve con él dijo es el más glorioso todo lo que pudiera haber pensado o las expectaciones más gloriosas que yo pudiera haber tenido es saber ahora que pronto yo estaré en las manos de mi señor para estar con él para siempre eso es realmente morir cristianamente eso no es realmente morir cristianamente eso es realmente partir cristianamente para estar con él como Pablo Rader dijo cuando se estaba muriendo en Los Ángeles lo que nosotros llamamos la muerte él llamó a su hermano Lucas él dijo piénsalo Lucas hemos estado juntos por mucho tiempo dijo pero en cinco minutos contando desde ahorita yo estaré parado en la presencia de Jesucristo vestido en su justicia apretó la mano de su hermano y se fue a encontrarlo a él oh eso me hace pensar del salmo de la vida de Longfellow las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes dejando al partir tras nosotros huellas en las arenas del tiempo como alienta eso al cristiano yo tenía un libro me imagino que lo tengo en alguna parte en casa de las últimas palabras de grandes hombres antes de que ellos partieran del mundo ambos pecadores y santos tengo las de Dwight Moody y las de muchos otros grandes santos que partieron del mundo Moody cuando la muerte lo tocó él dijo y ustedes llaman a esto muerte él dijo este es mi día de coronación y reinas una reina de Inglaterra muy perversa dijo que ella daría su reino por 15 minutos más de vida ven al fin del camino cuenta y allí es en donde estamos al fin del camino ya no hay más certidumbre en la seguridad nacional porque usted no puede escarbarlo bastante profundo en la tierra para evitar que lo estallen usted no puede no hay nada que hacer estamos al fin del camino y tomamos entonces en algunas de las otras cosas no hay certidumbre yo estaba oyendo en las noticias al venir rumbo a aquí que hay más gente sin trabajo ahorita que la que había durante el tiempo de la depresión en la época del presidente hubert más gente sin trabajo que la que había durante su administración durante la época de 1930 por allí muchos de nosotros de esa época lo recordamos cuando comíamos un poquito poquito de papas con cascaritas sobre ellas y nos comíamos las cáscaras y todo porque las obteníamos solo de vez en cuando y las comíamos en el desayuno comida y cena cuan difícil era y ahora la razón que ellos pueden decir eso es porque casi hay un tercio más de gente en los Estados Unidos que la que había en aquel entonces y el otro día entrando en Richmond Louisville y en muchos lugares ustedes saben yo pienso que es algo relacionado con nuestro liderazgo lo que ocasiona esto vi en las esquinas de la calle mujeres policías que negocios tiene una mujer siendo un policía luchando con borrachos y cosas allá eso debe ser el empleo de un hombre y si ellos ponen algunas de estas mujeres de nuevo en la cocina donde pertenecen los hombres tendrían más empleos habría más empleos pero ellos pero es solo esa hora sin empleo el tiempo se terminó no hay nada que quede casi sino la venida del Señor para rectificar todas las cosas los trabajos la vida familiar es incierta nunca hemos tenido un tiempo cuando ha habido tantos divorcios en tiempo de paz como los que tenemos ahora nuestra vida de familia está destruida y hace años solía ser que que la mamá y el papá estaban en el hogar en la noche a no ser por la hora de asistir a la iglesia o algo y ellos nunca dejaban a sus hijos vagar por las calles y andar por allí toda la noche y en estos días actuales parece ser algo de aceptación popular oh como solo vayan al hogar moderno de hoy miren lo que es el papá se tiene que apurar para ir al billar pues los amigos están jugando billar o están jugando boliche o algo él y la mamá la hija está en la cantina en alguna parte o allá en alguna fiesta de rock and roll el hijo anda allá en el hot rod viendo a cuánto se le puede atropellar y eso es todo tocante a la vida familiar y la biblia oh es un gran libro pero lo ponen dentro de un cajón en alguna parte hasta que el pastor o alguien llega y sencillamente no tenemos la vida de familia que solíamos tener es una la vida de familia es tan incierta un hombre en estos días actuales que se va a casar ustedes jovencitos más vale que oren un buen tiempo pídanle a Dios que les dé una compañera ustedes jovencitas háganlo de la misma manera porque es tan incierto en California me di cuenta ya creo que era o el 15 o el 20% algo así de perversión la gente pervertida ha aumentado en el último año o en los últimos dos años oh es es terrible y eso la vida de familia es incierta la política es incierta ya no hay certidumbre en la política los partidos ni siquiera pueden tener alguna certidumbre ya no hay honestidad entre ellos miren alguien pudiera decir usted no debería mencionar la política en el púlpito eso es verdad pero decencia y cristiandad deberían ser mencionadas en el púlpito correcto yo no soy un político yo soy un cristiano ambos lados están corrompidos pero recientemente en la elección presidencial aún ellos tuvieron que regresar y encontraron que esas máquinas registradoras de votos que cuando usted ellos las arreglaron de tal manera que cuando usted votaba por uno usted usted votaba por el otro también deshonestidad no saben quién fue elegido ellos ya no pueden saber no hay certidumbre en ello usted los pone a contar los votos y alguien es lo suficientemente deshonesto como para contarlos mal los partidos luchan por meter su hombre no hay honestidad miren si el señor Kennedy hubiera sido un republicano o lo que sea si el señor Nixon hubiera sido un demócrata no hubiera importado la cosa está mal cuando las máquinas registradoras de votos están arregladas para que voten mal y el FBI probó que se había hecho mal pero no hicieron nada al respecto ¿ven? por qué uno se pregunta por qué la gente acepta tales cosas y cómo es que sucedió eso es porque estas cosas tienen que ser así estamos en el tiempo del fin tienen que estar allí ese hombre tenía que ser elegido estamos en el fin y estoy seguro que ustedes pueden poner dos y dos que sumen cuatro ver que estamos en el tiempo del fin y esas máquinas no importó cuánto ellos probaron que ellos les hicieron que votaran deshonestamente tuvo que quedarse de la manera que es y alguien me dijo un ministro me llamó uno de los patrocinadores de la siguiente reunión de una de las reuniones que sigue en la nación dijo oigo que usted está predicando tanto contra las hermanas en nuestra iglesia que se cortan su cabello y que usan pantaloncitos cortos y cosas yo dije yo sí lo predico yo dije mire si ustedes no quieren escuchar eso entonces no envíen por mí ven y el dijo cree que usted tendrá eso yo dije no cree que usted tendrá el pecado el dijo no yo dije bueno entonces porque usted está predicando contra el pecado ven lo que está mal está mal alguien tiene que predicar en contra de ello correcto decir la verdad pues para que cuando la ira de Dios sea derramada entonces usted no tendrá usted no tendrá excusa sí la política la política los trabajos la seguridad nacional todo es incierto ahora estamos llegando a la iglesia la iglesia la silla amada es incierta miren nosotros tenemos como unas novecientas denominaciones diferentes en el aquí en los Estados Unidos y cada una está en contra de la otra así que como sabe usted que como sabe usted que hacer al respecto usted solo está sencillamente es el tiempo del fin estamos al fin del camino y tanto como respeto a esas a cada una de esas yo preferiría tener un metodista aquí un bautista allá un presbiteriano acá y demás y tenerlos por todo el país que tener licorerías clandestinas y bares y cosas ellos harán un poquito de bien no importa en donde estén si son misioncitas y como alguien dijo y espero que no lastime los sentimientos de alguno alguien dijo yo preferiría ser un un campelita que no tener luz en lo absoluto así que me imagino que eso es correcto miren no importa lo que sea ellos harán un poquito de bien y los necesitamos a todos ellos pero ese no fue el programa de Dios ese fue nuestro programa el de formar nuestras iglesias y denominaciones lo intentamos en el huerto del Edén es tan antiguo como lo es el Edén religión significa una cubierta y Adán intentó cubrirse a sí mismo para hacer su propio camino cubrirse a sí mismo pero no funcionó únicamente hay un solo lugar en donde Dios se encuentra con el hombre ese no es en su educación no es en su denominación ni en su afiliación es bajo la sangre y ese es el único lugar donde Dios lo encontró o encontrará a la humanidad es bajo la sangre ese es el lugar Dios expuso el programa en el huerto del Edén por medio de la sangre derramada y si Dios alguna vez hace una decisión él nunca la puede cambiar porque él es perfecto y todo lo que él hace y dice es perfecto por lo tanto él no puede cambiar su programa mientras haya un mundo y mientras hay un pecador únicamente hay una sola manera desde el huerto del Edén cuando el pecado fue cometido por primera vez hasta el último pecado que será cometido únicamente hay un solo plan de redención y ese es por medio de la sangre derramada nada más funcionará nuestros credos nuestras denominaciones y todo ha jugado una parte y una buena parte pero no es el programa de Dios su programa es regresar a la sangre así que las iglesias también tienen sonidos inciertos una de ellas dice los días de los mineraros ya pasaron eso es muy incierto según la Biblia ven la otra dice bueno diferentes cosas y usted tiene que recitar este credo y usted tiene que hacer esto y eso y demás bueno es tan incierto porque hay demasiado de ellas ellas forman toda clase de 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 cosas diferentes una en contra de la otra una contraria a esta y contraria a esa y como el 95% de ellas son contrarias a la Biblia así que hay un sonido incierto entre las iglesias entre la política entre la familia todo parece ser incierto miren la Biblia dice aquí en segunda de Timoteo 3 1 al 7 que estos días vendrían dice que ellos serían impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios amadores de deleites más que de Dios miren eso es correcto la televisión ha entrado al hogar e impide a la gente que vaya a las reuniones de oración tiene una atracción en ella que es atractiva y hermosa y yo no digo que no son buenos algunos de sus programas hay muchos de ellos que no lo son nosotros sabemos eso pero yo no si 99% de ellos no son buenos pero digamos que haya 1% que es bueno mire lo bueno que obtiene en ese 1% me quiere decir que usted tomará ese 1% en lugar de la iglesia del Dios viviente en donde todo está 100% correcto y quedarse los miércoles en la noche sin asistir a la reunión de oración pero el pecado es atractivo de cualquier manera que ustedes lo tomen el pecado es atractivo al ser humano porque él es un súbdito de la de la raza caída que somos y es atractivo Satanás sabe cómo hacerlo atractivo él es un él es un genio en su trabajo y él y si él no lo puede lograr allá entre los asuntos del mundo él lo mete a la iglesia él viene a nuestro propio terreno esa es la razón hermanos hermanas que lo deberíamos reconocer a él es tiempo que la iglesia sea espiritual para reconocer y conocer a Dios no por medio de un credo no por medio de denominación sino por medio de una experiencia de ser llena con el Espíritu Santo hace unos cuantos días allá en California acabo de venir de Beaumont y de diferentes lugares donde hemos tenido reuniones y la unción del Espíritu Santo fue grandiosa sobre mí en esa ocasión igual que los unge a ustedes y al resto de nosotros y uno puede salir a la calle y sentir la presión del pecado pero miren si ustedes no tienen esa unción sobre ustedes no les molesta ustedes solo sigan caminando escuche iglesia esa es la razón que algunos piensan que yo soy muy duro con ellos no es eso yo no quiero ser tosco con la gente pero si usted solo entra bajo la unción al grado que pueda sentir la presencia de Dios entonces al entrar a la presencia del pecado eso produce una impresión en usted y usted no se puede quedar callado tiene que decir algo y es la unción del Espíritu Santo y cuando usted le pregunta a la gente ¿es usted cristiano? bueno rápidamente le contestan a usted que ellos pertenecen a una cierta denominación u organización ven y ellos ellos están satisfechos con eso parece que piensan que eso es todo lo que es suficiente que eso es todo lo que tienen que hacer que si ellos pertenecen a una una cierta organización eso es todo lo que ellos tienen que hacer bueno solía ser que nosotros llamábamos a esa gente los bautistas y metodistas fríos y formales pero ahora son los pentecostales fríos y formales que se han vuelto de esa manera también está 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 en la iglesia pentecostal cada uno quiere decir yo pertenezco a esto o yo y eso está bien yo no estoy condenando eso eso está bien pero lo que ustedes quieren ser si ustedes profesan el pentecostés pentecostés es una experiencia donde un hombre o una mujer muchacho o muchacha ha nacido de nuevo con una experiencia de pentecostés del espíritu santo y tan pronto como ustedes reciben eso parece que todo el mundo los agobia oh ustedes se han enyugado con Cristo y trajo lágrimas a sus ojos y pesar aún la muerte de su cuerpo pues el mundo en aquel día era tan pecaminoso que piensan ustedes que hace hoy día yo estuve en un lugar creo que fue en Atenas o en algún lugar de por allí yo vi una fotografía como un plato en una pared no lo siento yo la vi en una una grabación o mejor dicho en una filmación de la famosa película de tres minutos para la medianoche que la ciencia dice que ahí es en donde estamos viviendo tres minutos para la medianoche y eso fue dicho hace como unos tres o cuatro o cinco años yo creo que estamos en los segundos ahora del tic tac del tiempo miren yo pudiera estar mal pero parece ser de esa manera para mí y ellos tenían una fotografía de Cristo como en un plato y lágrimas le estaban rodando por su rostro mientras él miraba hacia abajo hacia la tierra y me pregunto si no es casi como fue en los días de Noé cuando Dios dijo que aún le dolió de haber hecho al hombre me pregunto si no ha llegado a ese lugar otra vez esta noche que el mismísimo hombre que él crió y por quien él mismo cedió y lo redimió para redime a ese hombre y él lo desprecia en su rostro este dado horrible en la que estamos viviendo de solo unirse a la iglesia eso es si usted piensa que es un cristiano y algo le dijo a usted que era un cristiano porque hizo una confesión y se unió a la iglesia eso es un sonido incierto esa es la razón hoy día que la gente no está interesada en un avivamiento esa es la razón que el mundo no lo quiere tenemos que tener un sonido cierto en ello un sonido cierto y la razón que hoy cuando tenemos un culto prolongado o una reunión ellos no reciben el verdadero sonido cierto pero cuando ellos tuvieron un avivamiento en el día de Pentecostés vino un sonido cierto del cielo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados ese fue un sonido cierto fue una evidencia de que Dios estaba en medio de ellos la iglesia hoy día es igual que cuando estaba en Edén al este de la puerta allí estaba Caín él edificó un altar él lo edificó allí y lo erigió en conmemoración de Jehová él no era un pagano él edificó el altar en conmemoración de Jehová y puso un holocausto sobre él y él mismo se postró en el altar e invocó a Dios y Dios rehusó su invocación porque no tenía el sonido correcto no había nada allí para aclamar que se estaba muriendo no había nada no había muerte que lo apaciguara a él ese pecado tenía que ser pagado con muerte el día que del comieres ciertamente morirás y él puso flores y lo edificó bonito pero no había nada allí que indicaba que había muerte y del altar de Abel salió el clamor de un cordero había muerte para pagar la pena la sangre estaba siendo derramada y hoy día cuando Dios es igual que fue en aquel día cuando él le dijo a Caín Caín estaba desalentado él dijo aquí está lo mejor que yo puedo hacer lo puedes tomar o dejar haz lo que tú quieras hacer al respecto pero eso es todo lo que yo puedo hacer al respecto de esa manera Dora el cristiano moderno hoy día yo voy a la iglesia yo ayudo a los predicadores yo pago mis diezmos yo 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 si ellos tienen cualquier fiesta social yo 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 pongo mi parte en ello y si ellos necesitan una ofrenda misionera yo yo ayudo con ello eso es bueno pero eso no es lo que Dios requiere él tiene que oír el sonido de muerte bendito Dios lo que Dios quiere hoy día es que usted muera muera a las cosas del mundo y a usted mismo oír un clamor señor tómame tal como soy eso es lo que Dios quiere él quiere ese sonido de muerte ese ruido de muerte del viejo hombre Adán que está muriendo para que él pueda venir y tomar su lugar y lo gobierne a usted y sea su señor oh que hora en la que estamos viviendo miren vemos que Dios le dijo a Caín él dijo ve y adora como tu hermano Abel y te irá bien ve y haz de la manera que él lo está haciendo te irá muy bien pero si no hicierais bien el pecado está a la puerta y es la misma cosa hoy día así que nos damos cuenta que no hay un sonido cierto en la sí llamada iglesia en la iglesia miren la iglesia nosotros llamamos a la iglesia de hoy día llamamos a la iglesia una organización decimos que esa es la iglesia ¿a qué iglesia perteneces? bueno solamente hay una sola iglesia solamente hay una sola hay muchas organizaciones pero una sola iglesia hay muchas organizaciones y yo lo quiero hacer claro que yo no tengo nada en contra de ellas ellas han jugado un gran papel pero todavía no es eso no es eso a través iglesia significa los llamados a salir fuera los separados y dos personas no pueden vivir dentro de usted al mismo tiempo usted tiene que morir a las cosas del mundo para servir a Dios usted no puede amar a Dios y a mamón al mismo tiempo y mientras el amor del mundo esté en el el corazón del creyente él no deja lugar y él mismo se priva de los privilegios que Dios le ha dado Dios no quiere que usted esté por debajo de los privilegios él quiere que usted tenga todo privilegio por el cual él murió todo privilegio que él le dio a la iglesia él quiere que usted lo disfrute es suyo que si yo le comprara a mi muchachito una bicicleta o una y él me la rechazara y dijera yo no quiero esa cosa y no la apreciara que si usted le comprara a su niñita una muñequita y ella la cogiera y se la rechazara y no la agradeciera ven de esa manera somos nosotros cuando tratamos de vivir por debajo de los privilegios que Dios nos dio Cristo murió para que pudiéramos tener estos privilegios oh como se ha de sentir el hoy día cuando hemos adoptado algún otro programa y hemos rechazado abiertamente el Espíritu Santo diciendo nosotros ya no necesitamos ese fanatismo yo solo me uniré a la iglesia yo yo soy un usted no se puede unir a la iglesia no hay tal cosa como unirse a la iglesia usted usted se pudiera unir a una organización pero no se puede unir a la iglesia porque usted tiene que nacer en la iglesia usted no se puede unir a ella usted tiene que nacer en ella y todos los creyentes nacen en la iglesia de Dios la iglesia de no la organización llamada iglesia de Dios sino la iglesia del Dios viviente la cual es Cristo resucitado de entre los muertos y viviendo entre nosotros eso es miren entonces esos son sonidos inciertos cuando ellos dicen yo soy pentecostal de las asambleas yo soy pentecostal de la unida yo soy pentecostal de la iglesia de Dios yo soy pentecostal de la santidad yo soy metodista yo soy bautista yo soy presbiteriano todas esas cosas están bien por lo que a ellas respecta no es mi intención ser sacrílego al decir esto el hombre de color comiendo sandía ellos le dieron una rebanada de ella se la arreglaron toda bien y él se la comió y a medida que se la comía escupía las semillas por un lado de su boca dijo como te gustó esa Moisés él miró a la otra porción grande de ella ustedes saben de donde salió ese solo pedacito él dijo patrón esta va buena pero hay más de ella así que de esa manera es estas organizaciones están bien pero hay más de ello más de ello eso es lo que queremos más de ello sí siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios implacables calumniadores intemperantes y aborrecedores de lo bueno ¿se fijaron en eso? en el principio del capítulo dice el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos esa sería la condición en los posteros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos soberbios balagloriosos blasfemos o impíos sin afecto natural ni siquiera con afecto natural implacables calumniadores intemperantes y aborrecedores de lo bueno que tendrán apariencia de piedad ahora esa es la palabra de Dios y ella tiene que ser cumplida que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella ¿no ven ustedes? ellos se han apartado de ese sonido cierto ellos aceptaron un sonido incierto vinieron y dijeron él nos unimos a la iglesia nos bautizamos y pusimos nuestro nombre en el libro miren eso es un sonido incierto y una de las más grandes hipocresías en el mundo es tener un sonido que casi es como un sonido verdadero y tiene lo suficiente en él para no ser el sonido correcto la mentira más grande que se puede decir es la que tiene mucha verdad en ella y luego justo al final tiene una mentira de esa manera se la dijo Satanás a Eva ella fue engañada por ella la mujer no quiso ser engañada pero ella fue engañada porque sonaba tan verdadera ¿ven? y cuando ellos le dicen a usted que solo se puede unir a la iglesia y estar bien o ser rociado o bautizado en cierta manera o hacer algo más y estará bien eso eso no es hermano un hombre tiene que nacer de nuevo del agua y del espíritu y ser lleno con el espíritu santo ¿ven? entonces él es una nueva criatura entonces usted tiene un sonido cierto que suena bien miren cuando el sonido entra cambia las condiciones auditivas en sus oídos ¿ven? antes ustedes no lo podían oír ahora ustedes lo pueden oír alguien predicando tocante a sanidad divina el poder de Dios ustedes se pudieran sentar allí tan incircuncisos y oídos como pudieran estar sin poder oír una cosa mi pastor no cree eso yo creo que eso es fanatismo pero cuando viene otro sonido como un viento recio que sopla y circuncida esos oídos entonces ese es un sonido hermoso cuando ustedes empiezan a oír ese sonido del viento recio que sopla o cuando menos piensa le trae manantiales de gozo a su alma y usted grita amén eso es correcto predíquelo hermano eso está bueno lo tiene a usted entonces en movimiento usted va rumbo a alguna parte pero hoy día solo es únete a la iglesia es un sonido incierto impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios eso está en segunda de timoteo 3 segunda de timoteo 3 7 siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad siempre están aprendiendo siempre están aprendiendo hermano tenemos seminarios y escuelas y títulos de doctor en filosofía y los demás títulos como el abecedario doctores en filosofía dobles D y QST y toda clase de esas cosas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad correcto tenemos un doctorado y enviamos a nuestro hijo a un seminario en alguna parte y le conseguimos un gran título o algo así y él sale y y él él todavía hay algo mal ustedes no pueden miren lo que necesitamos hoy día y permítanme corregir mi declaración hoy día el predicar un ministro un predicador del evangelio no es tanto que el hombre sea él todavía pudiera tener aquello y ser un predicador pero nos estamos confiando en un un título que tenemos como es que obtuvimos un título de licenciatura en letras y cuánto estudiamos la biblia y aprendimos esto el diablo sabe más tocante de la biblia que lo que ustedes sabrán alguna vez yo les digo eso ahorita él sabe todo al respecto uno algunos de los mejores estudiantes de la biblia que yo he conocido eran incrédulos ellos la estudian de noche correcto para discutir con usted al respecto la biblia no es para discutir al respecto la biblia es para vivirla ve si usted pone esa simiente en un terreno árido no vivirá pero si usted la pone en un terreno fértil vivirá seyeron ustedes no hace mucho como ellos fueron y tomaron algo de ese trigo del granero en Egipto que había sido puesto allí por José tomaron semilla de girasol que tenía cuatro mil años semilla de girasol que tenía cuatro mil años la plantaron en la tierra y produjo un girasol amén el trigo produjo trigo porque estaban germinadas ese germen no muere ven está ahí adentro y no importa donde ellos lo pongan a usted si usted nació de nuevo y fue lleno con el Espíritu Santo pueda que usted no sea una 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 ni siquiera la ceniza suficiente para ponerlo en la uña de su dedo meñique pero usted saldrá en la resurrección porque tiene vida usted ha sido investido de poder y desde lo alto y hay vida en usted hubo un sonido que aconteció un sonido un sonido cierto que usted supo lo que sucedió usted murió y nació de nuevo llegó a ser una nueva criatura sonidos inciertos el sonido incierto de los empleos la incertidumbre en los asuntos nacionales la incertidumbre en la política la incertidumbre en el hogar entonces ustedes me pudieran decir mano mano usted está diciendo que todo es incierto hay algo que si es cierto si hay una sola cosa que es cierta es eternamente verdad es eternamente cierta o ustedes nunca se pueden apartar de ella en un capítulo Jesús dijo en el versículo 35 el dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán entonces es eternamente cierta miren nosotros ya no podemos poner la confianza en los asuntos nacionales ni en empleos ni en la política ni en nuestras denominaciones y ni en lo demás pero hay una cosa que si es cierta y esa es la palabra de Dios y la promesa de Dios cuando Dios dice algo eso lo concluye para siempre hace tiempo hace tiempo ellos trataron de decir que que Dios cometió muchos errores ustedes saben ellos dijeron que cuando David tocaba su arpa la ciencia absolutamente trató de probar que no había tal cosa como una arpa en los días de David que ellos no tenían arpas pero finalmente ellos sacaron al excavar algunas evidencias de que si había arpas dijeron que cuando Abraham tomó sus camellos y se fue a Gerar ellos dijeron que nunca hubo camellos allá pero recientemente ellos sacaron al excavar algunos huesos y encontraron que si había camellos allá así que ellos dijeron que la Biblia no es verdad ellos iban a excavar y encontrar lo que ellos llaman el huerto del Edén para probar que solo era un principio de una civilización en alguna parte y cuando ellos excavaron trataron de desaprobar la Biblia ellos sacaron al excavar una roca en la que había sido escrito cuando Isaías sanó a Ezequías de la llaga solo para probar que y ellos dijeron que los muros de Jericó no se derrumbaron que no hubo tal cosa ellos excavaron todo alrededor de allí y no había tal cosa como muros y un cierto doctor fue allá y excavó más profundo y más profundo y más profundo y encontró que allí estaban a 20 o 30 pies bajo tierra donde ellos ellos habían estado excavando y allí estaban ellos uno encima del otro exactamente de la manera que la Biblia lo dice así que Dios estaba correcto después de todo ellos dijeron en el pasado si su tatara tatara tatarabuelo fue un crítico él ha de haber dicho es imposible que un carro camine sin un caballo atado a ella pero lo tenemos de todas maneras correcto y todas estas cosas que Dios habló ellas son la eterna verdad hace tiempo se cuestionó tocante a Salomón en la Biblia cuando él dijo porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él bueno entonces el científico dijo mire aquí no hay facultades mentales en el corazón humano Salomón quiso decir su cabeza si él hubiera querido decir cabeza él hubiera dicho cabeza eso es yo creo la Biblia exactamente de la manera que se escribió solo yo creo que es la palabra de Dios solo yo creo que es Dios Dios no es mejor que su palabra ustedes no son mejores que su palabra la propia palabra de ustedes es lo que va a estar allí para juzgarlos en aquel día miren en Chicago hace como unos cuatro años la hijita del hermano Mattson Bosé Joyce se va a casar el próximo mes es una muchachita encantadora ella siempre me está diciendo algo y riéndose siempre tiene un chistecito que decirme tocante a algo un chistecito que ella hace tocante a algo y ella me dijo me dijo leí usted lo que estaba en el periódico hoy y yo dije dije mira un momento Joyce mira que que me vas a decir ahora que puedes dijo no esto no es un chiste hermano Brannan dijo se lo voy a traer a usted para mostrárselo dijo yo le oí decir a usted tocante a un hombre pensando en su corazón yo lo leí en la Biblia ella dijo mire ahora ellos lo han encontrado y la han comprobado no está en el no está en otro corazón sino en el corazón humano ni está en un corazón de un animal pero hay un pequeño compartimento en el corazón que la ciencia dice que es en donde el alma habita por lo tanto Dios estaba correcto cuando el dijo porque cual es su pensamiento en su corazón ve si hay una facultad mental en el corazón mire cuando usted dice bueno mire yo yo alguna vez usted todos ustedes han tenido momentos cuando piensan bueno yo yo no sé si pudiera suceder o no y de repente algo le dice a usted que va a suceder no importa lo que alguien más diga usted sabe que va a suceder todos nosotros hemos tenido esas experiencias eso es cuando su corazón está pensando eso es su corazón diciéndole a usted mire la mente razona pero el corazón no razona solo lo cree si yo alguna vez pudiera hacer que eso penetrara en lo profundo del corazón de una de mis audiencias tendría un verdadero servicio de sanidad si yo pudiera alguna vez hacer que mi audiencia viera eso que no es lo que su cabeza piensa en absoluto ahí es en donde el diablo habita pero él lo razona yo yo estoy enfermo no puedo sanar yo yo tengo esto o yo no puedo ser sano yo 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 he hecho mucho mal ven eso es razonar pero debemos derribar razonamientos correcto derribando nuestros razonamientos nosotros creemos con nuestro corazón en el huerto en el huerto del edén el hombre fue dividido en dos partes el diablo tomó su cabeza y dios tomó su corazón el diablo lo hace mirar cosas y decir bueno sencillamente no puede suceder yo lo puedo razonar y dios tomó su corazón para habitar en su corazón y para hacerlo creer cosas que su cabeza ni siquiera sabe nada al respecto correcto así que es en su corazón que ustedes piensan aquí abajo ahí es de donde proviene el verdadero sonido cierto del corazón ahí es en donde dios habla y acá es de donde el diablo habla así que derribemos lo que el diablo dijo y tomemos su sonido cierto y ese sonido cierto es dios hablando en el corazón eso es la verdad las promesas de dios entrevistemos por los siguientes tres o cuatro minutos o cinco a algunos que tomaron sus promesas y si es que ellas eran realidades o no ellos no razonaron tocante a ellas dios los hace pensar cosas y hacer cosas que son irrazonables para la mente humana ¿sabían ustedes eso? aquí estoy un muchachito sentado en una silla en una silla de ruedas tal vez quizás su mamá y su papá lo han de haber traído y él quizás el doctor ha hecho todo lo que se pueda hacer por él ¿ven? él dijo todo terminó bueno mire si usted va a escuchar lo que él le dice a usted entonces todo terminó pero si hay algo que empieza a obrar aquí abajo hermano entonces eso eso es diferente ese es otro sonido miren ese sonido dice todo terminó pero este sonido es un sonido cierto negará a ese otro ahora depende y ese tratará de negar al otro y viceversa pero depende a cual ustedes escuchan como fue con el jefe indio en aquella ocasión que fue salvo dijo ¿cómo te está yendo jefe? dijo bueno desde que fui salvo hay dos perros en mí y dijo uno es blanco y el otro es negro y el blanco quiere que haga bien y el negro quiere que haga mal dijo ellos están peleando todo el tiempo él dijo bueno ¿cómo te va? ¿cuál es el que gana jefe? él dijo depende a cual el jefe alimente más bueno eso es si ustedes van a escuchar a la razón siempre van a tener a este sujeto conquistado pero si ustedes escuchan al sonido cierto a la palabra de Dios obrando en su corazón ustedes conquistarán a este otro a cual alimentan ustedes no escuchen al sonido incierto porque tenemos absolutamente la evidencia por cada edad que Dios obra milagros y hace cosas que la ciencia no sabe nada al respecto correcto así que no presten atención a lo que diga aquel fulano cuando este fulano empiece a hablar deje que aquel fulano se haga a un lado correcto miren tomemos por ejemplo a dos o tres personas en la Biblia que escucharon y nunca hablaron de sus razonamientos ellos hablaron de sus este sonido cierto Dios se encontró con Noé y él le dijo Noé va a llover y yo yo quiero que tú construyas un arca ahora en la que tu casa se salve miren sabían ustedes que nunca había llovido una gota de lluvia en la tierra hasta ese momento nunca había habido lluvia ahora se pudieran imaginar ustedes que cuando la ciencia ustedes dicen ellos no eran oh sí ellos sí lo eran ellos salieron de la línea de Caín sí señor grandes científicos mucho más avanzados que los que tenemos hoy día una ciencia más avanzada edificaron la esfinge y las pirámides en aquellos días no podemos hacer eso hoy día ellos tenían materiales y ellos tenían poderes que estaban más avanzados que todo lo que nosotros tenemos a menos que lo que tenían era lo atómico ellos lo tenían controlado y hacían cosas de las que nosotros no sabemos nada al respecto ellos podían momificar un cadáver en aquellos días nosotros no lo pudiéramos momificar si lo tuviéramos que hacer no hay tal cosa como momificar hoy en día pero ellos sí lo hacían ven ellos los podían embalsamar de tal manera que podían hacer que se miraran naturales hasta este día miles de años después nosotros no tenemos eso ellos tenían colorante que perduraba y muchas cosas allá que nosotros no tenemos su ciencia estaba avanzada en comparación a la de nosotros miren la ciencia trató de dijo mira yo te quiero preguntar algo de dónde va a venir esa agua yo puedo ver hasta las estrellas yo puedo ver hasta la luna yo puedo ver hasta el sol nosotros tenemos instrumentos aquí con que podemos enviar un mensaje a la luna podemos ir a las estrellas e ir a Marte cosas así dime en dónde está el agua por favor señor Noé bueno se lo diré un día yo oí un sonido y era la voz de Dios que me dijo que construyera un arca y yo tan seguro como hay un mundo en el que estamos viviendo Dios lo va a destruir con agua y va a llover del cielo Dios es poderoso para ponerla allá arriba si él dijo que llovería él pondría los medios para que la lluvia caiga correcto miren si él no hubiera estado seguro y hubiera sabido que ese sonido era cierto al primer crítico él hubiera dicho bueno quizás yo quizás yo malentendí ven de esa manera la gente lo hace hoy el doctor dice usted no ha mejorado bueno quizás yo malentendí quizás yo yo oh hermanos ven pero si usted está seguro de ese sonido cierto si la trompeta diera sonido incierto quien se preparará para la batalla si es incierto que haría un soldado si fuera si ellos estuvieran preparando para la batalla y él y él le daba el sonido y no sonaba igual que el sonido regular para ir a la batalla ellos no sabrían si retirarse o si ir a la batalla o si sentarse o comer su cena o qué hacer o ir a acostarse si el sonido no daba una distinción cierta así que la palabra de Dios no da ninguna duda ella da un sonido cierto un sonido cierto cuando Dios le habla a un individuo es con certeza a mí no me importa lo que alguien más diga lo que la ciencia diga lo que la nación diga lo que el mundo diga lo que la iglesia diga lo que alguien más diga es con certidumbre la palabra de Dios es un sonido con certidumbre todo hombre que alguna vez la escuchó y lo obedeció también hizo algo ahora Noé cuando fue advertido por Dios actuó y preparó un arca en la que su casa se salvase ese fue un sonido cierto Dios dijo que iba a llover y llovió y aquellos que encontraron una manera de escape la aceptaron aquellos que no la aceptaron perecieron el mismo Dios que dijo lloverá dijo va a caer fuego del cielo y destruirá al mundo ya hay una manera preparada para ustedes aquellos que la aceptan escaparán aquellos que no la aceptan perecerán los pecadores perecerán con el mundo pecaminoso pero los redimidos serán redimidos por medio del Espíritu Santo Noé se paró a la puerta de esa arca y trajo juicio sobre la tierra juzgó a esa gente porque ellos no creyeron el mensaje de lo que Dios iba a hacer y él trajo la ira de Dios sobre la tierra al pararse a la puerta de su arca y predicar justificación se paró a la puerta y proclamó la palabra de Dios porque ella le fue manifestada a él como un sonido cierto que Dios lo iba a hacer esta noche como su hermano yo me paro a la puerta de esta arca Cristo Jesús y les declaro a ustedes que él es un salvador un sanador un rey venidero y por medio de estos mensajes de ministros parados a la puerta traerá la ira de Dios en juicio sobre las naciones sobre el mundo es un sonido cierto lo sabemos es la palabra de Dios y todos los que no buscan a Cristo para salvación perecerán los que pequen perecerán con el pecado los que son del mundo perecerán con el mundo Noé navegó por encima de ello en su arca porque él se paró a la puerta de la única preparación de escape que Dios tenía y yo digo hoy día que su iglesia no los salvará a ustedes su credo no los salvará a ustedes se requerirá a Dios para que los salve el Espíritu Santo y ustedes son bautizados por el Espíritu Santo en el arca de Cristo Jesús porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo la única cosa que los salvará a ustedes oiganlo no acepten el sonido incierto yo soy metodista yo soy bautista yo soy pentecostal yo he hecho esto yo hice esto yo no acepten eso eso es un sonido incierto pero cuando Dios entra eso sí es un sonido cierto ustedes saben al respecto todo mientras ustedes vivan en esta tierra ustedes todavía lo sabrán es algo que les sucede a ustedes fue un sonido cierto que hizo a Noé actuar como loco antes que eso fuera manifestado antes que eso llegara a suceder así es la iglesia hoy en día que acepta a Cristo y que ha nacido del Espíritu Santo la gente piensa que esa gente está loca algunos de ellos dijeron hermano Branham ¿es todavía usted un bautista? yo dije no yo soy un pentecostal ¿un qué? yo dije un pentecostal ¿qué quiere decir con eso? yo dije que yo he nacido del Espíritu de Dios y recibí el Espíritu Santo yo dije yo soy un pentecostal dijeron ¿qué cosa? usted se volvió loco yo dije no yo sencillamente oí un sonido cierto y eso aquí está de donde provino salió retiñendo de las páginas de esta Biblia tan claro como una campana cuando yo lo recibí yo sé lo que sucedió yo estuve allí yo sé que sucedió certeza me cambió de muerte a vida hizo algo por mí es un sonido cierto eso yo sé que actúo como loco para la gente y ustedes también actúan locos para la gente ustedes que lo han recibido pero sabemos en donde estamos parados sabemos de lo que estamos hablando es un sonido verdadero la misma clase de sonido que está en la Biblia nos hace actuar de la misma manera hará al hombre negro al hombre amarillo al hombre moreno a todos actuar igual porque es el mismo sonido amén un sonido cierto si la trompeta da un sonido incierto bueno yo pudiera ser metodista bautista presbiteriano pentecostal por nombre o lo que sea ven no hay certidumbre en eso pero cuando ese sonido cierto viene entonces usted lo sabe es un sonido cierto miren que de Noé parado allí que continuó predicando que iba a llover bueno la gente se rió de él pero un día fue manifestado correcto Noé continuó martillando se quedó allí y continuó poniendo la madera y martillando luego fue allí y él calafateó el arca le puso brea por dentro y por fuera miren fue hecha de madera de acacia y si ustedes se fijan esa es la madera más lidiana que hay es más lidiana que el bálsamo y de eso es de lo que el arca fue hecha eso es lo que eso es de lo que ustedes están hechos la madera en esta arca es hecha de de una madera delgada una madera liviana que hacían con ella ellos tenían que sacar toda la savia de ella y la hacían liviana la secaban hasta que estaba muy seca y entonces es flexible ustedes la pueden usar hay tanto nosotros que cada vez que nos empezamos a doblar nos quebramos pero ustedes tienen que sacar toda la la savia mundana de ustedes toda la savia del mundo de ustedes y luego sostenerla sobre el fuego el fuego le extrae toda la savia y déjenme decirles a ustedes eso es lo que se requiere para extraer la savia de nosotros ahora la savia mundana luego que hacían ellos con ella ellos tomaban un árbol y cortaban un árbol de racina y en lugar de de solo cortarlo ellos lo tomaban y lo golpeaban y golpeaban ese árbol hasta que le extraían la resina de él luego tomaban la resina de ese árbol y la vaciaban en esa madera de acacia y cuando lo hacían llenaban todas esas hendiduras y se volvía más dura que el metal correcto luego era vaciada en el arca y Dios la calafateó en el exterior o mejor dicho Moisés o mejor dicho Noel lo hizo por dentro y por fuera él la calafateó bueno eso es exactamente la manera que Dios le dijo a él que la construyera y de esa manera nosotros la construimos hoy día no podemos vaciar esas aguas y cosas en la iglesia y hacerle algo ustedes pueden ser bautizados con el rostro hacia adelante hacia atrás como ustedes quieran no les hará ningún bien ni una pizca nosotros argüimos tocante a credos tocante a rociar tocante a vaciar tocante a esto eso y lo otro bueno que bien hace eso si eso es todo lo que ustedes tienen correcto y como yo dije no sé si alguna vez en una ocasión cuando yo era un muchachito estaba mi hermano y yo estábamos detrás de la granja y allí estaba encontramos una tortuga cuando iba ustedes saben como caminan ellas con sus patas así se miran raras y mi hermano y yo pensamos que era la criatura más rara que jamás habíamos visto así que cuando me acerqué ella hizo y se metió en su concha de esa manera igual que ustedes saben cuando uno empieza a predicar el evangelio y verdaderamente lo expone uno ve a esas tortugas que se quieren meter en la concha me voy a meter sí y me acerqué a ella yo dije ¿la podremos hacer que camine? bueno la pellizcamos e hicimos todo lo que pudimos ella ella no caminaba la empujamos le dimos de punta pies y eso no la hizo caminar bueno yo fui allá y me conseguí una vara y la azoté y ella ella no caminó y yo dije bueno y yo usted eso es todo usted usted no los puede usted no los puede meter azotándolos así que entonces yo dije yo 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 la voy a arreglar hermano fuimos allá al manantial y a un hoyo de agua y la metí allí yo dije o la ahogo o camina y la mantuve allí bajo el agua y solo unas cuantas burbujas salieron y eso fue todo ella estaba bien y hermanos ustedes el agua no lo logra pero saben ustedes como la hice caminar conseguí un pedazo de papel e hice una pequeña fogata y la puse a ella encima hermano entonces ella si caminó si si hay algo que hará a la iglesia que camina bien haga el bien se manifiesta ella misma es el bautismo del Espíritu Santo y fuego descendiendo de Dios del cielo el que enmendará a la iglesia no discutir tocante a esto o discutir tocante a eso sino un bautismo del amor ardiente de Dios que descienda y barra las cosas de su corazón y los haga una nueva criatura en Cristo Jesús las mujeres dejarán crecer su cabello y los hombres dejarán de fumar cigarrillos y déjenme decirles a ustedes y todas esas cosas se enmendarán si si usted solo hace que el fuego descienda sobre ellos es la verdad ahora parecía muy extraño para Noé cuando él estaba haciendo esto pero él estaba oyó ese sonido cierto eso es lo que él quería ahora tomemos a otro hombre hubo un hombre llamado llamado Moisés que estaba en la parte de atrás del desierto tan lleno de doctrina como él podía estar él supo todas las las entradas y salidas de todas las cosas él aún podía enseñar a los egipcios la gente más inteligente del mundo él podía enseñarles algo de teología pero un día allá él miró algo en fuego y como que lo atrajo eso es lo que se necesita hoy día es una iglesia en fuego para atraer a algunos de estos Moisés de por aquí en alguna parte para atraer a algunos de estos pecadores se necesita el fuego para atraer dejen que alguien grite en la calle fuego realmente todos subirían en sus automóviles y tratarían de seguirlo hay algo tocante al fuego que atrae lo que necesitamos esta noche es el Espíritu Santo y fuego eso atraerá al creyente que vea algo yo recuerdo a un viejo amigo mío llamado Ben Pemberman oh él es un tipo tremendo allá en San Luis él estaba llevando a cabo una reunión de carpa y nadie asistía así que él corrió por la calle una pequeña distancia y justo a la mitad empezó a gritar fuego 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 y se fue corriendo por la calle meneando su sombrero en el aire tan rápido como podía él tenía una carpa allá y todos empezaron a correr para ver qué era lo que pasaba con ese hombre loco él corrió hasta llegar allá y se trepó en un poste y se bajó de él actuando como un payaso se bajó y se subió al púlpito y gritó él corrió hasta llegar allá y se trepó en un poste y se bajó de él actuando como un payaso se bajó y se subió al púlpito y gritó el espíritu santo y fuego y luego empezó a predicar tan duro como podía eso es ven algo para atraer la atención y la mejor cosa para atraer un hombre obstinado es el espíritu santo y fuego de esa manera Dios lo hizo ahora Moisés no pensó que él lo podía hacer él lo intentó con sus propios puntos de vista doctrinales y no funcionó pero Dios un día le habló a él y le dijo quítate tu calzado Moisés yo sé que tú eres un príncipe de Egipto pero tú no eres nada ante mis ojos quítate tu calzado tú estás en tierra santa deshácete de toda cosa que tienes dentro de ti y él oyó un sonido él dijo yo te voy a enviar allá a librar a mi pueblo miren eso no era incierto ahora cómo supo Moisés que eso no era incierto que si lo hubiera dicho quién es ese que está hablando conmigo que es eso porque la voz que le habló a él cuadraba exactamente con la escritura así es como ustedes saben si es un sonido cierto o no o un sonido incierto si la escritura si la voz hablándoles a ustedes no es escritural entonces no la escuchen ven pero si es escritural oiganla porque es la voz de Dios ven él dijo yo he oído los clamores de mi pueblo y yo he visto sus tareas sus sufrimientos y a sus exactores lo que ellos les han hecho y yo he recordado mi promesa y mi pacto ven Moisés dijo eso es exactamente la escritura ahora eso es lo que ustedes quieran hacer oír qué clase de sonido tiene ver si es un sonido escritural si es un sonido escritural entonces es un sonido cierto porque las promesas de Dios son verdad si la Biblia si ustedes oyen a algún erudito que se graduó del seminario decir qué cosa no hay tal cosa como se le adivina todo eso es emoción escuche hermano eso es un metal que resuena o símbolo que retiña no escuchen ustedes eso sí señor pero cuando ustedes oyen a él decir Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos ese es un ese es un sonido cierto eso eso es exactamente correcto yo soy Jehová que sana todas tus dolencias ese es un sonido cierto ven miren ustedes escuchen al sonido cierto no al incierto miren y Moisés fue allá a librar a los hijos porque él tenía un sonido cierto los jóvenes hebreos oyeron un sonido cierto sin duda esa noche en la reunión de oración nuestro Dios nos puede librar sin embargo no tomaremos nada más que su palabra nos pararemos exactamente verdaderos a ella no importa lo que suceda vamos fue un sonido cierto correcto ellos sabían de lo que estaban hablando Abraham un granjero de 75 años de edad probablemente había sido un pagano vino de la torre de Babel en donde ellos tenían todas esas supersticiones allí y demás pero un día mientras él estaba trabajando en el campo él oyó un sonido y era un sonido cierto 25 años después sin evidencia que ese sonido alguna vez sería manifestado él lo creyó el doble que lo que lo creyó en el principio ahí lo tienen ustedes Dios dijo Abraham tú vas a tener una vas a tener tu mujer va a tener un bebé y ella tiene 65 años ahora y tú tienes 75 pero yo soy el señor yo voy a tomar ese bebé y por medio de él te voy a ser padre de las naciones del mundo yo sencillamente te voy a ser ahora un padre de muchas naciones y después de un tiempo él se encontró con él y le cambió su nombre y lo llamó de Abraham mejor dicho de Abraham a Abraham le dio parte de su nombre Elohim y así que porque él era un padre y lo hizo a él un padre de naciones miren Abraham solo continuó creyendo esa promesa pasó el primer mes el segundo mes el primer año el tercer año el quinto año el año veinticincoavo y él todavía lo creía y la Biblia dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios ven él oye un sonido cierto no importa cuánto tiempo tome eso no tiene nada que ver con ello es el sonido que está correcto no importa lo que sea oh si usted es iglesia solo se pudieran dar cuenta de eso todo estaría concluido se los estoy diciendo las cosas serían diferentes si solo nos pudiéramos dar cuenta de eso ven ese sonido cierto de que es Dios como lo sabemos él así lo dijo como sabes Abraham que tú vas a tener ese bebé por medio de Sara Dios así lo dijo bueno mira esto ella tiene 65 a mí no me importará si ella tuviera 60 o 100 no importa lo que sea Dios así lo dijo eso lo concluye me imagino que ustedes sí oh yo bueno vendré el año que viene y veré cómo cómo le está yendo a ese bebé después de nueve meses yo regresaré para ver a tu bebé pueda que no esté aquí en nueve meses yo creo que estará pero si no está aquí en nueve meses pueda que esté en los nueve meses que siguen ven estará aquí los años pasaron los años pasaron que del bebé se fortaleció y se fortaleció diciendo gloria a Dios Dios así lo dijo yo no lo pudiera descreer si tuviera que por casualidad miré aquí alrededor y vi al hermano y a la hermana aquí sentados aquí bueno él dijo no hace mucho yo un doctor dio un sonido de que ese anciano se estaba muriendo ven y me fui apresuradamente en mi automóvil para llegar allá y despedirme de él cuando llegué allá en el cuarto una mañana el Espíritu Santo dijo no él no va a morir ven y aquí está él yo oí que él ha subido 25 libras qué cosa qué cosa qué cosa así que ustedes ven que es un sonido cierto ven es una certidumbre si Dios así lo dijo es así acababa de llegar de California el otro día no había metido mi maleta no había estado en casa por dos meses exactamente dos meses había metido como la segunda maleta cuando el teléfono sonó era una señora bueno ella era mi amiga hace años cuando yo pastoreaba la iglesia bautista de Milltown ella tuvo dos hijas encantadoras y se casó con un hombre fino el hermano Jaff y él era un constructor de molinos él se había cortado uno de sus dedos y los pulgares un hermano muy fino y ellos tuvieron tuvieron mellizos mejor dicho gemelas y otra niña tres hijas en total y las gemelas eran unas cristianas sólidas ellos ellos eran gente de la bautista unida pero ellos ellos verdaderamente querían en Dios y así que ellas una muchachita yendo a la escuela ella adquirió un complejo las muchachas le decían a ella bueno porque no fumas como nosotros fumamos tú piensas que eres mejor que nosotras porque no vas a los bailes miren ellas no iban a los bailes ni tampoco fumaban ni bebían y ellas les hacían burla la muchacha más saludable ella dijo va deja que ellas hagan lo que ellas quieran yo soy la que está sirviendo a Cristo si ellas no lo quieren servir déjalas que hagan lo que quieran pero la otra ella empezó a pensar oh quizá yo pudiera hacer algo y ella se formó un complejo se puso nerviosa ella perdió la mente la tuvieron en un hospital por dos años y así que ellos estaban procurando tratarla médicamente dándole toda clase de cosas y tratamientos y todo ellos no funcionó bien así que entonces cuando llegué a casa dijeron hermano Branham la tienen en el hospital católico allá y el lunes la van a enviar a Madison eso es donde tienen celdas acoginadas eso es lo último ella tiene 18 años de edad y es un genio ella es una de esas perfeccionistas ella aún enseña ópera y toca oberturas y enseña música a los 18 años de edad es una muchacha muy inteligente y así que ella es una cristiana muy buena y ellos no lo podían entender y así que cuando ellos dijeron que la iban a poner a ella allí en una celda acoginada eso era todo ellos le dieron a ella se me olvidó cuántos tratamientos de choques y eso es un tratamiento a ciegas ustedes saben y así que eso eso la empeoró así que el doctor dijo no hay una esperanza para ella así que la vamos a llevar a Madison el lunes y así que la madrecita dijo yo recuerdo que nuestro que el hermano brannan cuando estuvo aquí nos hablaba de que cristo era un sanador dijo yo y yo he leído toda clase de reportes de periódicos y cosas tocante donde él ha estado ellos eran gente del campo muy metida en el campo y así que y dijo si tan solo lo pudiera contactar así que ellos llamaron a jefferson mil a la oficina y les dijeron que estaba en california que iba a estar en casa un cierto día dijeron bueno eso solo nos dará creo que fue un viernes cuando llegué y el lunes era cuando ellos se la iban a llevar así que él fue y le preguntó al doctor si yo podía ir allá y el doctor dijo no 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 la emocionen toda dijo ellos nada se puede hacer el psiquiatra y ellos estaban allí así que prosiguieron y el hermano juf dijo mire era un hospital católico dijo nuestro nuestro hermano es igual que si uno le fuera a dar los últimos ritos o algo un sacerdote él dijo bueno él nada se puede hacer dijo déjenme hablar con ese predicador dijo muy bien y él le dio mi número él llamó yo había salido dijo que me y él le dijo a mi esposa que le contestara su llamada yo lo llamé todo el día sábado y toda toda la noche y hasta las 12 de la noche de ese sábado y él nunca respondió me di cuenta que él me estaba iludiendo ven ustedes para evitar que yo fuera y el hermano juf me llamó y dijo hermano se la van a llevar el lunes yo dije tengo una idea hermano juf él no me conoce así que llévenme usted como un visitante permítame ir como un visitante y él dijo muy bien así que al siguiente día él vino a llevarme como un visitante y la gemela una de las gemelas y la otra niñita se subieron al automóvil para ir conmigo pasamos el río y la madre y el padre iban manejando enfrente y yo empecé a cuestionar a las muchachas dijo usted sabe la cosa más rara hermano dijo es que esta mañana una cosita encantadora ella dijo usted sabe nuestro pastor dijo empezó a predicar sobre cierta cosa y él cambió su tema y empezó a hablar tocante a sanar por medio de ungir con aceite y dijo papá y mamá empezaron a llorar porque y nosotras también porque supimos que usted iba a venir íbamos a recogerlo a usted dijo hay una clase de sanidad que la gente hace en la biblia ungiendo con aceite yo dije si hermanita yo dije yo sé de lo que estás hablando ella dijo piensa usted que eso podía haber estado relacionado con el hecho de que Dios nos estaba tratando de decir a través de nuestro pastor que teníamos una oportunidad por medio de esa manera yo dije lo veremos cuando lleguemos allá y veamos lo que el Espíritu Santo dice y cuando ellos abren la puerta ustedes saben abren la cerradura de la puerta y luego la cierran tras ustedes abren la cerradura del elevador y lo llevan a uno arriba y luego la cierran otra vez ustedes se ven para mantener adentro a la gente y lo llevan a uno a la celda estaba sentada ahí una muchachita bonita una muchachita de 18 años de edad un cariñito como así de alta con grandes ojos hermosos y tiernos sentada allí en una condición terrible de esa manera y yo dije me recuerdas Margarita dijo oh 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 y yo dije yo soy alemán obrana no me recuerdas tú me solías llamar Billy allá tú y yo cuando venía tú eras como una semillita de calabaza una niña pequeñita la última vez que los vi a todos ustedes con vestiditos así no me recuerdas dijo con grandes ojos ustedes saben mirando así y yo pensé oh Dios y yo me senté con mí como que puse mi pierna al fin de la cama ahí estaba un hombre sentado tratando de sostener a su esposa ella estaba en una condición terrible esta muchacha estaba sentada allí y el padre estaba parado al lado de la muchacha la madre se sentó en la otra esquina de la cama estábamos sentados allí yo continuaba preguntando señor vas a decir algo vas a decir algo yo dije no me recuerdas Margarita y ella solo se mantenía mirándome ella no podía reconocer nada dijo hermano Blana ella de la única cosa que ella continúa hablando esto cante a sangre y a la carretera y cosas así dijo las cosas más raras y yo dije por cuánto tiempo ha estado sucediendo esta cosa dijo por dos años y yo continuo hablando con ella oh pero la gracia de Dios solo en unos cuantos minutos el Espíritu Santo se empezó a mover yo dije Margarita tú no me conoces yo dije pero toda tu vida desde que fuiste lo suficientemente adulta para saber tocante a muchachos tú siempre tuviste en tu mente que te ibas a casar con un predicador tú te querías casar con un predicador y ella se empezó a sonreír eso la cautivó ven y yo vi que el Espíritu Santo la había cautivado y entonces yo dije así dice el Señor terminado está y yo pensé que dije muchos de ustedes han leído tocante a las ardillas y demás yo dije terminado está bueno yo pensé si él dijo eso yo me voy a quedar con eso yo dije hermano yo no sé por qué dije eso no le puedo decir yo dije yo solo lo dije y eso es todo lo que yo sé que solo lo dije y yo dije pero usted solo observe en unas cuantas horas que siguen va a haber un cambio aquí eso fue como a las 5 de la tarde yo dije habrá un cambio aquí en unas cuantas horas que siguen yo acababa de hablar de ello esa mañana en la iglesia allá en el tabernáculo me imagino que algunos de los hermanos del tabernáculo están aquí ahora el hermano Fred Sothman y ellos yo sé que estaban aquí o mejor dicho ellos ellos estaban allí y oyeron que se dijo eso bueno creo que estos hermanos sentados aquí estaban allí cuantos aquí recuerdan que yo lo dije en el tabernáculo si ellos están aquí ven yo dije estén orando yo dije algo está a punto de suceder algo está a punto de suceder y cuando salí estaba fuera de la ellos abrieron las cerraduras de las puertas y me dejaron salir y luego cuando me subí al automóvil y le iba dando vuelta a la esquina yo dije padre celestial ¿por qué lo dije? ¿por qué lo dije? fue igual cuando yo hablé de esas ardillas y demás y aparecieron yo dije algo está a punto de suceder fue confirmado otra vez aquí en la siguiente reunión mejor dicho esta última de esa manera lo que estaba a punto de suceder y cuando llegué a casa solo me cambié de ropa y me iba a la iglesia cuando el hermano me llamó él dijo hermano Brannan no lo puedo contener más tiempo dijo ¿sabe qué? después que usted se fue como una media hora después que usted se fue los doctores entraron dijo Margarita estaba sentada en la cama y cuando yo estuve allí sentado dije Margarita así dice el señor terminado está y su madre me tocó la rodilla así y le gritó a su hija aún sin saber lo que ella estaba haciendo y ella dijo cariño él nunca se equivoca él nunca se equivoca y yo me fui del edificio el señor me llamó y dijo hermano Brannan los doctores entraron aquí y dijeron ¿qué ha sucedido? dijeron la muchacha ha vuelto en sí dijo la vamos a llevar a casa mañana la han dado de alta está normal y sana como cualquiera pudiera estar ella está en casa esta noche regocijándose debido a que debido a que hubo un sonido cierto no importa lo que esté contrario es un sonido cierto oh Dios ese sonido cierto solo dos o tres más como por unos cinco minutos más un sonido cierto como pudiéramos seguir adelante algo sucedió en la carretera el otro día la misma cosa solo continúa avanzando más y más más y más más y más porque es un sonido cierto porque allá en ese bosque aquel día hermano Fred hermano Tom y el resto de ustedes que están aquí el hermano Leo ustedes cuando ese hombre ese ángel del señor estaba allá en el bosque y dijo esa cosa di esa palabra y observa la suceder ese no fue un sonido incierto ese fue un sonido cierto yo sé que es la verdad yo lo creo con todo mi corazón con esta biblia sobre mi corazón es Dios estamos en el tiempo del fin Jesús cuando él estuvo en la tierra no hubo un sonido incierto en él él dijo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar no hay nada incierto tocante a eso fue un sonido cierto porque él había oído de Dios correcto aleluya me siento como que puedo gritar ahora me siento religiosa ahora estamos pasando ahora del lado negativo al positivo un sonido cierto y si la trompeta diera un sonido incierto quien se preparará pero la trompeta está sonando estamos en el tiempo del fin concuerda con escritura al caer la tarde habrá luz estas señales y demás está aquí la trompeta da el sonido correcto preparémonos correcto alistémonos algo está a punto de suceder hermano hermana Jesús dijo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar no quizás yo tendré espero que tenga él dijo yo tengo amén eso es cuando Marta salió a encontrarlo Lázaro había estado muerto por cuatro días dijo señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto más también sea ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida no yo espero que sea sino yo soy amén el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? no hay incertidumbre tocante a eso yo soy no yo seré yo espero ser sino yo soy ahorita yo siempre era y siempre seré yo soy la resurrección y la vida yo soy el yo soy sí no hay nada incierto tocante a eso ¿dónde le pusisteis? amén nada yo no miren recuerden no yo voy para ver qué puedo hacer al respecto sino yo voy para despertarle no hay nada incierto tocante a eso eso fue con certidumbre ¿por qué? Dios le había dicho a él así correcto yo no puedo hacer nada sino hasta que el Padre me lo muestra primero San Juan 5 19 de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer el Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el hijo igualmente amén no hay nada incierto tocante a eso el ha muerto está podrido en el sepulcro mas voy para despertarle amén yo voy para despertarle no hay incertidumbre en eso recuerden que el que cree en mí aunque esté muerto vivirá no hay nada incierto tocante a eso eso es tan verdadero como Dios es verdadero oh no están contentos que el los conoce a ustedes no están contentos que su nombre está en su libro el que cree en mí aunque esté muerto vivirá amén yo soy la resurrección y la vida y yo estoy en él Dios lo probó al resucitarlo que él me resucitará también yo ya estoy sentado en lugares celestiales resucitado eso es en cuanto a Dios se refiere porque a los que antes conoció él llamó y a los que llamó él justificó y a los que justificó él glorificó amén ahorita mismo en un en un estado de glorificación sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús en un estado glorificado con el poder de la resurrección dentro de nosotros que nos ha cambiado de un pecador a un cristiano no hay nada incierto tocante a eso no hay incertidumbre como lo sabe usted está viviendo dentro de mí como lo saben ustedes está dentro de ustedes amén esa es la razón que estas cosas están sucediendo no hay nada incierto tocante a ello nosotros hemos pasado de muerte a vida porque estamos vivos el que estaba muerto pero creyó en mí vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente todo el que cree en él y viene a él yo le daré vida eterna ahorita mismo nosotros tenemos vida eterna y seremos resucitados en el día postrero que cosa eso es no hay nada incierto tocante a eso no ya está hecho ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere y todo lo que el padre me da vendrá a mí cuántos son cristianos levanten sus manos bueno ustedes ya están en un estado glorificado amén todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero yo lo resucitaré no quizás yo lo resucitaré no yo lo resucitaré eso es un sonido cierto eso es con certitud saldremos en un estado glorificado esto mortal se vestirá de inmortalidad resurrección no hay nada incierto de que tenemos temor oh aleluya no hay nada de que estar emocionados nada de que estar temerosos quise decir oh hermanos porque no hay nada incierto estamos ciertos yo lo resucitaré esto mortal se vestirá de inmortalidad aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es amén no hay nada incierto tocante a eso le veremos gloria no hay nada incierto todo es con certitud oh ustedes pueden seguir adelante y tomar ese sonido incierto si ustedes quieren pero a mí me gusta la trompeta del evangelio que da un sonido cierto que es la trompeta del evangelio las buenas nuevas correcto él está aquí ahorita miren no hay nada incierto tocante a eso muy bien él lo dijo yo iré allá y veré lo que pueda hacer tocante a lázaro yo iré allá y veré lo que puedo hacer yo iré allá y trataré y veré si lo puedo resucitar él resucitará eso es con certitud es seguro bueno usted dicen ahora usted está hablando tocante a Jesús usted está hablando tocante a Abraham que tocante a ustedes si nosotros también tenemos certidumbre todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros eso es certidumbre certidumbre yo estaré quizás yo estaré tal vez yo estaré no yo estaré eso es con certitud yo estaré con vosotros aún en vosotros ustedes lo pueden llamar fanatismo si ustedes quieren pero es un sonido cierto para mí que soy salvo amén yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo eso es tan cierto como que estoy parado aquí como sabe que usted está cierto muy bien las obras que yo hago vosotros las haréis también eso es una señal yo le daré una señal para probar para probar que yo estoy con vosotros no será una incertidumbre ustedes dicen bueno que cosa como sabré yo si estoy emocionado o no o si yo solo estoy estimulado o no estas señales seguirán a los que creen no hay incertidumbre como sabemos si somos cristianos o no miren vamos por todo el mundo y predicamos y predicamos el evangelio y bautizamos y los demás como sabemos que somos que somos cristianos estas señales lo seguirán yo les daré una certidumbre un sonido cierto una señal cierta bueno aquí está lo que será el predicador dice ven únete a nuestra iglesia y recita nuestro credo o que te bauticen o que te rocien o que te derramen agua o lo que sea ven y eso eso es todo Jesús nunca dijo algo tocante a eso eso es un sonido incierto usted dice bueno mi madre perteneció a esta iglesia eso está muy bien bueno déjeme decirle subí allá y fue confirmado eso 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 también está bien pero eso 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 no es eso todavía es incierto ven Jesús dijo yo les voy a dar a ustedes una señal cierta estas señales marco 16 las últimas palabras que le dijo a su iglesia id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura que tan lejos por todo el mundo a cuantos a toda criatura no ha llegado a alcanzar a millones y billones y billones todavía ven miren él él dijo bueno miren ellos dicen eso cesó con los discípulos no no aquí está el sonido cierto por todo el mundo y a toda criatura eso es con certitud cuando el evangelio es predicado esta señal es seguirán no quizás seguirán o ellas deberían seguir ellas seguirán eso es con certitud oh hermano estoy contento de ser pentecostal de corazón sí señor oh estas señales seguirán eso es con certitud estas señales ciertamente seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán es una señal cierta como fue en los días de noé como saben ustedes que estamos en el tiempo del fin como será en el tiempo del fin señor bueno como sabemos que estamos en el tiempo del fin como fue en los días de lot así será así será no quizás será o debería ser en ese tiempo no será el mismo espíritu habitando en carne humana discerniendo los pensamientos del corazón le dijo quien estaba detrás de él ustedes saben lo que yo lo que yo quiero decir estamos en el tiempo del fin será como fue en los días de lot alguien se tendrá que levantar alguien lo tiene que hacer pero también dijo que en el tiempo del fin que como la iglesia iba a ser tibia iba a apostatar lo será no hay manera de tratar de detenerla así será pero hay unos allí él separó la única edad de la iglesia de las siete edades de la iglesia la de la odisea es en la que Jesús fue encontrado afuera de su iglesia tocando en la puerta tratando de entrar de nuevo correcto es la única edad de la iglesia sí señor y la edad de la iglesia pentecostal de la odisea la así llamada ellos habían hecho tantos credos y dominaciones al grado que echaron fuera a Jesús y él estaba parado a la puerta tocando yo reprendo y castigo a todos los que amo miren no se enojen conmigo cuando les digo que deberían dejar su cabello crecer y dejar de fumar cigarrillos y dejar de usar pantalocitos cortos y dejar de hacer todas esas clases de cosas y que vivan como las cristianas deberían vivir ven yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete eso es lo que él dijo y el que abra la puerta y me deja entrar yo entraré y cenaré con él y él conmigo yo entraré si ustedes solo abren la puerta no quizás yo entraré o lo pensaré sino yo entraré yo entraré a todo aquel que abra la puerta oh esos sonidos ciertos yo amo eso ustedes no si señor ustedes dicen bueno mire hermano le diré lo que hice yo fui y me uní a la iglesia yo creo ahora que fui salvo no es eso no Pedro dijo en la idea de Pentecostés dijo arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo no no quizás usted quizás lo recibiréis no hay un quizás tocante a eso lo recibiréis porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para esos en Middletown para cuantos el señor nuestro Dios llamare es con certitud más a todos los que le recibieron les dio potestad gloria a Dios de ser hechos hijos de Dios los hijos tantos como creyeron fueron añadidos a la iglesia como entra usted en la iglesia porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo no hay nada incierto tocante a eso eso es con certitud es un sonido cierto he utilizado dos o tres cintas aquí Leo voy a terminar aquí si no los voy a retener hasta medianoche oh hermanos Hebreos 13 8 Jesucristo ese mismo ayer hoy y por los siglos ¿es correcto eso? ¿será el mismo en una parte del trayecto? ¿será él el mismo en una porción del él será el mismo? no hay incertidumbre tocante a eso ¿la hay? no en lo absoluto muy bien el que cree en mí tiene vida eterna no hay nada incierto tocante a eso el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna no hay nada incierto tocante a eso ¿es correcto eso? es una promesa de Dios el arrepentimiento hacia Dios y ser llenados con el Espíritu Santo sanidad divina y todas esas cosas son ciertas son las promesas de Dios estas señales seguirán a los que creen miren ustedes dicen hermano yo pertenezco a las asambleas eso es bueno yo pertenecería a las asambleas que a cualquier otra iglesia es una iglesia fina una de mis más grandes patrocinadoras son las asambleas de Dios yo pertenezco a la iglesia de Dios bueno eso está bien yo también pertenezco a la iglesia de Dios y yo también pertenezco a las asambleas ven y la iglesia de Dios es una de mis grandes patrocinadoras yo pertenezco a la cuadrangular usted dice bueno yo también pertenezco ven ellas son ellas son una iglesia fina yo yo son un grupo fino de gente solamente hay una sola iglesia entre todos ellos todos están unidos como una iglesia pero eso esos grupos están bien ven yo pertenezco a la unida bueno seguro yo también pertenezco ven ellos están bien son finos hermanos ven muy bien yo pertenezco a ellos también yo pertenezco a ellos porque yo estoy en la misma iglesia que ellos están cada uno que ha sido lleno con el Espíritu Santo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo es correcto eso ahora eso 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 no es un sonido incierto eso es primera de Corintios el capítulo 12 porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser miembros de ese cuerpo amén miren aquí está lo que es en aquel día Jesús dijo que apartaría las ovejas de los cabritos él prometió que habría una una oveja y un cabrito y y él prometió que habría una una virgen prudente y una virgen fatua ellas van a estar allí todo lo que él dice es con certitud y yo yo estoy tan contento esta noche de saber que que más allá de toda sombra de duda yo he nacido de nuevo del Espíritu Santo aman ustedes 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 eso creen ustedes en eso ahora allí es en donde yo estoy parado como haré esta declaración para terminar Pablo Rader un un amigo mío yo lo cité hace unos cuantos minutos en su muerte cuando él estaba partiendo Pablo Rader dijo en una ocasión que él solía él era de Oregón allá era donde él vivía y solía cortar árboles y él dijo que en una ocasión él su patrón él estaba soñando que su patrón lo había enviado arriba a cortar un un árbol de cierto tamaño y y él cortó el árbol y puso el hacha en el tronco y los músculos más poderosos del hombre están en su espalda cuando levanta él levanta con sus piernas brazos espalda es más fuerte en su espalda que en cualquier otra parte de su cuerpo así que él agarró el tronco y juntó sus rodillas y batalló y batalló y batalló y batalló para levantarlo hasta que sencillamente no pudo más se agotó dijo yo estaba tan agotado al grado que no me podía mover yo estaba tan débil y lo que estaba sucediendo es que estaba en ultramar como misionero él estaba muy allá en lo ricóndito y había mucho de lo que ellos llaman fiebre de agua negra creo que eso es lo que Pablo tenía no había doctor en los alrededores en ninguna parte y Pablo era un gran creyente en sanidad divina si todos ustedes lo conocieron y él era un gran hombre Billy Sunday fue en una ocasión a Chicago a predicar unas cuantas reuniones allí en el tabernáculo evangélico de Chicago y así que Pablo estaba allí predicando y Billy predicó como una semana o diez días y se le terminaron los sermones él ya no tenía más sermones y Pablo había estado predicando allí como por unos seis u ocho meses y él le dijo a Pablo le dijo Pablo cuando se te van a terminar los sermones dijo cuando tenga una torcedura en la manguera así era Pablo así que cuando él tuviera una torcedura en la manguera ustedes saben cuando se le tapara por algo que le haría algo que le cortara la línea de abastecimiento pero ustedes él dijo que solo iba al púlpito y si todos ustedes si alguien conoció a Pablo Raider él empezaba en Génesis y predicaba hasta Apocalipsis y por toda la Biblia y por donde quiera él se paraba allá arriba y empezaba a hablar hasta que llegaba a un sermón y se iba en él así que él él se contagió con esa fiebre de agua negra y él y ellos pensaron que se estaba muriendo y le dijo a su esposa le dijo quédate cerca de mí y ora continuó poniéndose más oscuro y más oscuro en el cuarto finalmente se lo escorizó totalmente allí fue cuando él soñó este sueño y él dijo que se imaginaba que lo que lo causó es que esa fiebre lo tenía tan agotado al grado que estaba para morir y saben ustedes lo que es la fiebre de agua negra uno no vive con eso así que creyó en Dios confiando en él todo el tiempo así que él él tenía a su esposa orando con sus manos puestas sobre él y días para salir del lugar donde estaban y entonces dijo que uno él soñó que estaba intentando de levantar ese tronco al grado que quedó agotado dijo que él solo que completamente había perdido su fuerza dijo que se quedó tan agotado que se sentó reclinado contra el árbol y él dijo estoy desfallecido no puedo levantar ese tronco ¿a dónde se ha ido toda mi fuerza? bueno yo pudiera levantar ese tronco con una sola mano y ponerlo sobre mi espalda dijo y salir cargándolo de aquí es un árbol pequeño y él era un hombre muy fuerte y él dijo yo pudiera bueno yo he levantado árboles más grandes que ese a toda hora y salgo cargándolos y dijo que él estaba sentado allí y empezó a llorar él dijo he perdido toda mi fuerza no puedo hacer nada más he perdido mi fuerza y él dijo que lo oyó que supa patrón vino y le dijo Pablo ¿qué es lo que pasa? y dijo que él pensó que supa patrón tenía la voz más dulce que él jamás había oído y él dijo yo yo estoy desfallecido ya no tengo más fuerza ya no puedo seguir más adelante no puedo levantar ese tronco no lo puedo cargar y él dijo Pablo él dijo ¿para qué estás insistiendo en levantarlo de todas maneras? ven él dijo ahí corre un arroyo está corriendo allí a tu lado y dijo ¿por qué no lo echas en el arroyo que corre hacia abajo y te montas en él? el campamento está al pie de la colina baja con la corriente del agua al campamento dijo solo ruédalo hacia el arroyo y súbete en él móntalo y baja con él deja que te lleve allá abajo bueno él dijo nunca pensé en eso y dijo que cuando volteó él vio quién era su patrón era su verdadero patrón dijo que lo empujó al agua se subió ahorcajada sobre el tronco y dijo que estaba tan contento que empezó a chapotear en el agua así y a gritar voy montado en él voy montado en él voy montado en él yendo sobre la corriente muy suavemente yendo rápidamente al campamento gritando voy montado en él y dijo que cuando él volvió en sí él dio un salto en medio del piso su esposa estaba tirada en el rincón donde él la había arrojado al dar el salto y estaba gritando a voz en cuello voy montado en él voy montado en él voy montado en él y hermano eso es lo que es esta noche un día yo me di cuenta que Jesucristo me amaba yo comprendí que había nacido para ser su hijo él me llamó y me dio vida eterna yo no sé cuándo voy a morir no sé no me importa pero hay una cosa segura toda palabra que él prometió en este libro voy montado en ella voy montado en ella Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos el bautismo del Espíritu Santo es para el que quiera que venga y lo reciba la sanidad divina es para cada uno el que quiera que venga y reciba cualquier bendición hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel donde los pecadores que se sumergen debajo del torrente pierden todas sus manchas de culpabilidad el ladrón muriendo se regocijó al ver esa fuente en su día y allí que yo aunque vil como él lave todos mis pecados desde que por fe yo vi ese torrente que tus heridas fluyentes suplen amor redentivo ha sido mi tema y lo será hasta que muera entonces en una alabanza más sublime y dulce yo cantaré de tu poder para salvar cuando esta pobre lengua tartamuda se seante yazca silente en el sepulcro voy montado en ella hermanos voy montado en ella cuando yo vine a la gente pentecostal ellos tenían diferentes organizaciones igual que los bautistas tenían yo nunca me uní a ninguna de ellas yo me quedé entre los grupos y sabía que eran hermanos y ambos todos los grupos alrededor yo los abracé a todos ellos de esa manera y ellos son mis hermanos voy montado en ella el otro día en Bowman, Texas un cierto grupo de gente una iglesia denominacional que tenía 72 iglesias patrocinando mis reuniones y ellos tenían una gran reunión en proceso yo tenía un hermano sentado en el púlpito mejor dicho en la plataforma y el presbítero de distrito me llamó ese día él dijo me ofendió eso hermano que usted tuviera a un hombre la plataforma que estaba bautizado incorrectamente dijo ¿cómo pudo usted hacer eso? yo dije ¿qué hice? él dijo bueno él no era no es uno de los nuestros él no podía ser yo dije bueno él es mi hermano él dijo ¿sabe lo que hemos hecho? dijo hemos trazado una pequeña línea y lo hemos cortado a usted entre nosotros yo dije yo ahora voy a trazar una pequeña línea sobre la de ustedes y los traeré de nuevo adentro yo dije yo traigo bueno usted es mi hermano voy montado en ella a mí no me importa lo que ellos crean yo creo que Jesucristo no está dividido todos somos un solo cuerpo uno en esperanza y doctrina uno en caridad Jesucristo ese mismo ayer oye por los siglos voy montado en ella les gustaría montarse en ella esta noche están enfermos están necesitados hay un pecador aquí que diría que levantaría su mano y diría ore por mí hermano Branham yo me quiero montar en la promesa de Dios el que oye mi palabra y cree en el que me vio tiene vida eterna yo me quiero montar en ella yo quiero hacer mi decisión ahorita levante su mano y diga ore por mí Dios lo bendiga Señor yo lo bendiga Señor yo lo bendiga Dios lo bendiga yo lo bendiga eso está bien yo lo bendiga todos aquí sin el bautismo del Espíritu Santo digan hermano Branham yo sé que la promesa es mía él me dijo allá en Hechos 2.38 que si yo me arrepentía y me bautizaba en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados que yo recibiría el bautismo del Espíritu Santo él dijo en Marcos 16 id por todo el mundo y predicar del Evangelio el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado estas señales seguirán a los que creen yo el Espíritu Santo se me prometió a mí y yo lo quiero y yo me voy a montar en la promesa hasta que Dios me lo dé levanten su mano y digan yo muy bien bueno Dios los bendiga cuántos de ustedes aquí dicen yo estoy enfermo Marobrana quizás ustedes estén más allá de ser curados yo no sé de acuerdo al doctor él no los puede curar él los puede auxiliar ayudar hasta que Dios los cure pero yo solamente hay una sola cura esa es Dios sus remedios los doctores tienen remedios Dios tiene la cura eso es todo él tiene muchos remedios pero únicamente hay una sola cura y esa es por medio de Dios yo soy Jehová que sana todas tus dolencias yo estoy enfermo Marobrana yo he tratado todo lo que he podido yo parece que sencillamente yo no lo puedo vencer pero esta noche él es el señor que sana todas mis dolencias más el herido fue por mis rebeliones por su llaga ya estoy curado yo lo creo yo me voy a montar en ella yo levanto mi mano recuérdeme hermano Brana para que yo me monte en su promesa aleluya esto es miren escuchen amigos yo solo quiero ustedes sean honestos conmigo ¿cómo puede eso fallar? yo les pido que consideren a un consentido común ¿cómo puede fallar eso? si ustedes son pecadores y le piden a Dios que los salve Él lo ha prometido y aún envió a Cristo para que muriera para que ustedes pudieran ser salvos ¿cómo pueden ustedes fallar en ser salvos? díganme ¿en dónde pudieran ustedes fallar? la única manera es porque ustedes están aquí arriba y no aquí abajo si ustedes dicen el Espíritu Santo es mío yo me he arrepentido y confesado mis pecados he creído en Cristo he sido bautizado estoy listo para el bautismo del Espíritu Santo la única razón que ustedes no lo han recibido es porque algo está mal aquí arriba correcto ustedes no están pensando correctamente si estuviera viniendo de aquí abajo ustedes lo recibirían ahorita mismo usted dice hermano Brannon yo creo en sanidad divina yo lo acepto a él como mi sanador mas el herido fue por mis rebeliones y por su llaga yo soy curado oh hermano eso lo concluye eso es todo al respecto la única cosa si está aquí abajo es verdad si está aquí arriba no es verdad si no es así entonces Dios es hallado mentiroso él hizo una promesa que él no puede cumplir él se la cumple a otros ¿qué di usted? ¿no es correcto eso? solo piénselo usted dice yo quiero al Espíritu Santo él se lo da al que lo quiera ¿es correcto eso? yo quiero ser salvo todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo eso es lo que es ve es usted aquí arriba es usted dejando al diablo usar esto no hay hombre cuando Dios hace una decisión tiene que ser la misma decisión cada vez si él si es para algo que usted está pidiendo si él salvó al primer hombre sobre las bases de fe él tiene que salvar al segundo que venga él tiene que salvar a todos los que vengan yo voy montado en ella yo lo creo lo que han ustedes con todo su corazón pónganse de pie entonces yo desafío a todo pecador aquí le ordeno a usted en el nombre de Jesucristo que le diga a Dios que lo siente por sus pecados y que usted acepta Jesús como su salvador ahorita mismo y vea lo que sucede yo desafío a todo creyente aquí que ha sido salvo que acepte a Cristo ahorita mismo para que lo llene con el Espíritu Santo tome todo de ello y confiese sus pecados solo dígale a él que usted lo siente que ¿cuál es su pecado? usted dice hermano Brana yo ya soy un cristiano confiese su pecado su pecado es incredulidad ese es el único pecado que hay incredulidad usted solo su incredulidad lo está manteniendo apartado de ello toda persona enferma aquí ustedes solo confiesen su fe en por su llaga fuimos curados vea lo que sucede ahora ¿cuántos creyentes hay aquí? levanten sus manos miren si ustedes son miren ustedes se dieron cuenta de esas personas que levantaron sus manos que eran pecadores y quienes hayan sido yo quiero que cada uno de ustedes pongan sus manos sobre alguien que esté cerca de ustedes solo pongan sus manos unos sobre los otros no importa donde estén también arriba en la plataforma si ellas no hubieran necesitado sanidad Señor déjalo así oren nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios rompemos el encantamiento rompemos todo poder del diablo lo rompemos por fe mientras reclamamos la justicia de Cristo que el diablo lo suelte en este lugar ahorita y se salga de aquí en el nombre de Jesucristo pues la sangre del Señor Jesucristo ha sido predicada y el poder de Dios está siendo manifestado diablo suéltalos sal en el nombre de Jesucristo amén